Como ustedes pueden ver, estamos aquí en el mirador de Coasabat Hidalgo Antes llamado El Visadero Como ustedes pueden ver, miren, todo está ahí abajo Se encuentra tierra caliente Muy, muy, muy caliente Y nos lo pasamos aquí porque hay señal ¿Verdad? Bueno, a veces, no todo el tiempo A veces, pero aquí estamos grabando un video Miren, 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 algo bien Y pues Ya que nunca ha habido videos de que suban de su rancho de Coasabat Yo aquí nací, aquí y vine a conocer otra vez Entonces voy a subir en el YouTube Espero que se suscriban, le den manita like Y suscribanse ahí a Tacuariño Alejo Voy a estar subiendo muchos más videos Del castillo y todo, del torito y todo Y la guerra de bandas, ¿no? Que hubo una mañanita y todo Pero Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos Eso es todo